Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel, tablas dinámicas y gráficos dinámicos. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, María. Bienvenida. Gracias. Milton, bienvenido. Jonathan, excelente. Gracias por activar sus cámaras. Douglas, Alison, Lester, Gustavo, Judith. Buenas noches, Gustavo. Bienvenido. Ok, Douglas, bienvenido. Recuerden los que puedan, activen sus cámaras, por favor. Por si tenemos alguna visita de Insafor por ahí. Bienvenido. Bueno, me confirman si ven mi pantalla. Sí. Ok, gracias. Gracias. Ok, gracias. Bueno, vamos a comenzar entonces ya, eh, a buen tiempo para, eh, revisar el material. No lo puedo decir acá, Douglas. Muy bien, vamos a iniciar entonces, ¿verdad? Con nuestra clase del día de hoy. No sin antes, quiero, antes de comenzar con la sesión del día de hoy, me gustaría, eh, saber, ¿verdad? Eh, quiero ver, ¿dónde está esto? Bueno, después lo voy a ver si se los puedo, se los puedo hacer por ahí una pequeña preguntita nada más. Bueno, antes de comenzar, ¿verdad? Ya quiero ver cuánto sabemos ya en línea. Ya hay 12. Sí. Muy bien. Jaime, bienvenido. Buenas noches. Muy bien. Antes que iniciemos, pues me gustaría, no sé, hacer una pequeña retroalimentación de lo que hemos desarrollado en estas primeras dos semanas y también evaluar, ¿verdad? Porque acuérdense, como es una primera fase la que hemos desarrollado, también hay, digámoslo así, puntos en los que podemos también mejorar, ¿verdad? Entonces, de eso, eso busco yo. Por ahí, este, voy a ver si les paso, no sé si pueda ahorita, no, se lo voy a pasar mañana mejor. Un pequeño instrumento, así que para que ustedes lo revisen y me lo contesten, ¿verdad? Y el que lo va a quedar contestando, me va avisando. Entonces, antes de comenzar ya con las semanas de gráficos dinámicos, me gustaría, no sé, conocer ahorita, ¿verdad? Cómo han sentido el curso. Me gustaría primero esas impresiones, cómo han sentido estas primeras dos semanas, si las han sentido muy fáciles, muy difíciles, o si ha habido contenido muy, muy, digámoslo así, sencillos, o han sentido que el nivel ha ido creciendo de dificultad, ¿verdad? Me gustaría también saber, me gustaría también saber, qué elementos de los que hemos visto hasta el momento, bueno, digámoslo así, porque la mayoría de los que están acá, de una u otra forma, ya han venido trabajando un poco con tablas dinámicas y gráficos dinámicos, es lo que asumo yo, ¿verdad? Porque han venido del curso, de los cursos que Inglés Corporativo da. Entonces, me gustaría saber, ¿verdad? En contexto un poco de cómo han sentido estas primeras dos semanas, ¿verdad? Y vamos a ir viendo cómo podemos ir garantizando un poco más, ¿verdad? El nivel, porque hemos venido de un nivel de reconocimiento en la primera semana, le hemos subido un poco en la segunda semana, y entonces esto es para ir subiéndole un poco más de nivel, ¿ok? Me gustaría escuchar, no sé, con los compañeros que tienen activada la cámara por el momento, ¿verdad? Me gustaría saber, no sé, Jonathan, si nos podrías comentar, ¿verdad? ¿Cómo has sentido desde el inicio del curso? Bueno, tu conocimiento previo, ¿cómo estamos con lo que hemos visto en el curso? ¿Podrías comentarnos si lo que hemos visto ya lo conocías, o si hay algunas cosas que no las conocías y las has conocido acá, por lo menos? Vamos a ver, empecemos por ahí, ¿no sé, Jonathan? Sí, con gusto. La verdad que he trabajado con ciertas cosas en Excel, pero fue bien poco lo que hice con gráficos dinámicos. Aquí realmente aprendí más dónde está cada función que se le pone, ¿verdad? Y básicamente jugar con la información que se tiene. La dificultad siento yo que está bastante bien, porque más que todo, las tablas dinámicas siento es que hay tantas maneras en las que se pueden organizar los datos, ¿no? Que más que todo es de tener un poquito de concepto para que sirve cada, bueno, cada función y ahí ir colocando según lo que uno necesita revisar, ¿verdad? Pero la verdad es que es muy bueno, es que he aprendido bastante. Ok, según lo que tú traías de conocimiento con lo que hemos visto en estas primeras dos semanas, ¿has sentido un poquito el, digamos, el grado de dificultad o lo has sentido normal, digamos así? No, yo siento que empezamos bastante bien, comenzamos revisando cosas básicas, ¿verdad? Y luego le fuimos aumentando más, la segmentación de datos, los últimos temas que hemos estado viendo, que son cosas, bueno, para poder organizar mejor la data, ¿verdad? Pero sí, he aprendido bastante en comparación a lo que yo sabía, que era bastante vago, ahora creo que ya puedo armar una buena tabla. Qué excelente, Douglas nos dice que en mi caso teniendo un conocimiento de antemano, pero he aprendido nombres técnicos, de tablas y todo eso, vamos a ver por ahí. Gracias, Douglas. ¿María? Bueno, en mi caso, yo hasta hace muy poco comencé a ver un poquito de esto, los conocimientos que tenía antes del curso, era por investigación o así, ¿verdad? Clases no mucho había recibido, pero sí me ha servido bastante el curso, porque hoy ya tengo como seguridad donde puedo ir a buscar un menú o algo que quiera hacer, ¿verdad? Entonces sí se me ha reforzado muchísimo y es muy útil, yo creo que he aprendido bastante y he reforzado lo poco que ya sabía también. En cuanto a gráficos dinámicos, sí, prácticamente no he trabajado con ellos. Entonces espero igual aprender bastante más. Sí, así vamos a empezar el día de hoy también, vamos a empezar un poquito conociendo nombres técnicos, como decía Douglas, porque realmente nosotros podremos irnos de un solo a hacer algunas cosas, pero a veces cuando ya me ha pasado, que a veces me preguntan algo técnico de algo y yo les digo, pero lo sé hacer, pero no lo sé explicar. Entonces hay una cuestión distinta entre saber hacer y conocer, ¿verdad? Y qué bonito fuera que manejaramos las dos cosas, el saber hacer y el conocer, pero muchas personas manejan o una o la otra, ¿verdad? Gracias María. Jaime. Sí. Hola, hola, buenas noches compañeros y profesor. Pues la verdad que siento que ha sido de gran ayuda estos cursos que están impartiendo y que a la vez nos refuerza un poquito algo que ya conocíamos, nos retroalimenta en algunos casos. Y como usted dice, la función es de saber explicar, saber hacerlo son muy diferentes. Y creo que sí es importante conocer ambas cosas. Y también que el curso creo que ha sido bastante en modo ascendente. Empezamos en un nivel bastante básico, pero a medida que ha ido pasando las semanas, se ha ido incrementando un poquito más la dificultad, pero creo que ese es el objetivo de cada clase, cada semana. Así es. Muchas gracias, Jaime. Y bueno, la verdad que como les digo, en un primer planteamiento recordemos que, bueno, este esfuerzo de este curso, pues lo que trata es de dotarlos a ustedes de un, qué, yo le llamaría un sistema complejo, porque las tablas dinámicas y gráficos dinámicos son un sistema complejo, ¿verdad? Entonces estamos tratando la manera de dotarles un poco, porque nosotros no sabemos con qué se van a topar ustedes. Entonces yo le iba, yo como le decía a María el día de, el día viernes, con respecto a la petición del tipo de cantidad de, de datos, de una data, ¿verdad? Yo le decía, es que si se puede hacer con pocos datos, lo podremos hacer con muchos. Y a veces sí, yo entiendo que a veces jugar con pocos datos como que no es muy, no es muy bonito, ¿verdad? Pero bueno, ya vamos, ya van a ver por ahí lo que les traigo. Ernesto, su opinión al respecto y cómo se termina. O no sé si se acaba de integrar. Sí, acabo de ingresar, no sé cuál fue la consulta. Ah, no, 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 solamente estábamos consultando cómo sentía en las primeras dos semanas, con el nivel de dificultad del curso y con respecto a su experiencia previa con tablas dinámicas y gráficos dinámicos, ¿cómo sentía usted el aprendizaje hasta el momento? No, pues, la verdad que yo lo había visto, esta tabla dinámica es nada más un compañero y la verdad que yo siempre lo que me dificultaba era qué filas o qué columnas colocar para que se vieran, porque a veces sí me, como que un poco me perdía qué ponía en las filas, qué ponía en los valores, y creo que eso fue lo que más me ha costado nada más, porque yo ya hice la tabla dinámica, ya lo apliqué a unas tablas que tengo, y sí me ha costado un poco, pero eliminando los campos de un suave lugar a otro, creo que eso es lo que más me ha costado, pero de ahí todo el aprendizaje a mí me ha gustado bastante. Ok, excelente. Y entonces con el nivel de dificultad, ¿lo has sentido moderado o lo has sentido fácil? Pues para mí lo he sentido fácil, la verdad, creo que el aprendizaje ha sido bueno, creo que los pasos que hemos seguido han sido bastante accesibles, la verdad, creo que una persona, pues creo que lo puede entender fácilmente, creo que ha sido moderado. Realmente es lo que se trata, gracias Ernesto, realmente venir con tanta parafernal y a verdad frente de ustedes y hablar cuestiones más técnicas, yo pienso que una persona que viene de medio conocer gráfico dinámico y de haberlo medio utilizado, sería como algo como, y aquí qué onda, ¿cómo empiezo? Pero hemos empezado suave, le hemos subido un segundo nivel en la segunda semana, hoy se viene otra, les quiero comentar lo siguiente, en esta semana y en la otra no vamos a hacer ejercicios diarios, o sea, si lo vamos a hacer, ustedes tienen que hacerlos, pero ahora vamos a cambiar la dinámica, sí, vamos a cambiar la dinámica y al final de las dos semanas, o sea, el último día que terminemos el curso, pues van a entregar un documento por ahí que tendría que englobar todo lo que nosotros estamos, lo que vamos a ver entre tablas dinámicas, que ya lo vimos, y ahora tablas gráficos dinámicos, que es lo que comenzamos a ver, ¿estamos? Entonces hoy no se vayan a preocupar que la tarea, ya las primeras dos semanas ya la salvaron, eso es un 50% y ese archivo vale 50%, ya les voy a explicar cómo lo vamos a empezar a crear. Muy bien, vamos a comenzar entonces con el contenido, ¿verdad? No sé si alguien quiera hacer algún comentario, ¿verdad? Solamente tomé algunos por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Porque son 17 personas, entonces no podemos, no me voy a tardar todo ahí, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con la introducción a gráficas dinámicas. Esta es la sesión número 11 y su objetivo es que identifiquemos los conceptos más importantes ligados a los gráficos dinámicos haciendo uso de la teoría proporcional. Esta teoría está en el manual, está en la plataforma, así que ustedes fácilmente espero, si pudieron verla, pues está bien y vamos a retroalimentar más rápido y más fácil. Y si no, pues también está de apoyo esta presentación. Vamos a empezar con la breve introducción y es que realmente, así como lo hemos venido trabajando con los gráficos, con las tablas dinámicas, perdón, ahora los gráficos dinámicos, es una extensión, una forma en la que vamos a potenciar las tablas dinámicas, ¿verdad?, con respecto a los datos. Si bien es cierto que las tablas dinámicas son una herramienta analítica eficiente ya de forma visual y pueden impactar, debemos ser conscientes que un gráfico todavía es mucho más poderoso, como lo decía, como lo dice por acá. ¿Por qué? Porque la forma de transmitir en una tabla dinámica con respecto a una gráfica dinámica son dos cuestiones diferentes. ¿Por qué? En la tabla dinámica uno tiene que ver los números, en cambio, en la gráfica dinámica uno ve el comportamiento de la gráfica, ¿verdad? Entonces, esto le permite a nosotros como usuarios finales poder obtener conclusiones sobre los datos mucho más rápido. En otras palabras, así como la tabla dinámica es un elemento muy importante en el procesamiento de datos y que visiblemente podemos ver nosotros un comportamiento, las gráficas dinámicas son una extensión que le dan un cierto potencial a estos elementos. Por eso cuando estábamos previamente que les comentaba, que les hacía las preguntas, es porque Excel en esta parte yo siento que es como un subgrupo, ¿verdad? Las tablas dinámicas y gráficos dinámicos yo lo veo como una herramienta potencial, ¿verdad? Que nosotros de ella nos podemos servir muy bien. Entonces, un gráfico dinámico es similar a un ordinario, piensa bien, excepto, dice, que traza la información de una tabla dinámica, no de una tabla tradicional o ordinaria. Pero al igual que los informes de la tabla dinámica, los gráficos dinámicos, perdón, al igual que los informes de tabla dinámica, los gráficos son dinámicos, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Hago modificaciones en una tabla dinámica, la gráfica dinámica también se ajusta, ¿sí? Esto es algo, un comportamiento que no lo vamos a ver entre los gráficos tradicionales o ordinarios, ¿sí? Si yo le hago un cambio a la tabla origen, la gráfica ordinaria no se ve modificada, ¿sí? Estamos como tal, ¿verdad? Pero ya vamos a ver un poquito entrando en materia que se puede cambiar un gráfico dinámico actualizando valores en una tabla dinámica, pero ojo, tal vez se podrá escuchar un poco confuso en este caso. Aquí tenemos que hacer uso de las tres cosas, la tabla origen, la tabla dinámica y luego la gráfica dinámica. Si queremos agregar valores para que se vean en la tabla dinámica, entonces tenemos que agregarlos o mejor dicho, tenemos que adicionar la información en la tabla origen, ¿sí? Lo mismo que hemos venido haciendo anteriormente con la tabla dinámica para que nosotros podamos actualizar la tabla dinámica con los datos agregados recientemente en una tabla origen, lo mismo va a suceder con la gráfica dinámica. Si actualizamos la tabla dinámica, también la gráfica dinámica se va a ver afectada, ¿sí? Entonces, método de cálculos disponibles, fíjense bien, para calcular los valores de una tabla dinámica podemos usar algunos tipos, ya lo habíamos visto, ¿verdad? En el campo de valores, pero en este caso las funciones de resumen en campo de valores serían lo siguiente, los datos en el área de valores resumen los datos de origen subyacentes en la tabla dinámica, o sea, si yo tengo dos campos y en medio, ¿verdad? En el área de valores coloco un tercer campo, ese elemento que está en medio, que en este caso sería el del campo de el área de valores, estaría prácticamente trabajando en función, y lo voy a decir otra vez así, de una función, ¿sí? Aquí tenemos un pequeño, una pequeña vista, ¿sí? De un ejemplo, ¿verdad? Creo que ese ya lo habíamos visto anteriormente. Permítame, no sé si bien está escribiendo del grupo. Hola. Permítame. Ah, ok, pero ya se conectó el compañero Ricardo, creo. Sí. No, yo sé que va en vehículo, no se preocupen. Ah, Bueno, entonces, vamos a ver la definición y vamos a comprender un poco más. Un gráfico dinámico es una representación gráfica de los datos que contiene una tabla dinámica. Entonces, lo que vamos a graficar, lo que vamos a graficar realmente es la tabla dinámica en sí. Veamos esta tabla que tenemos, esta gráfica que tenemos en este momento, ¿sí? Podríamos nosotros ver que tiene, ¿verdad? Los valores y tiene lo que son, creo que son vehículos, sí, vehículos, vean, automóvil, camión de carga, camioneta, motocicleta y podrían haber otros elementos ahí y se están graficando realmente según, me imagino yo que por, por ingresos, mira, tendría que ser digamos algo de algo orientado a la venta. Entonces, está graficando una tabla dinámica, ese es su, ese es de donde se va a partir para crear la gráfica dinámica. Fíjense bien, algo que quiero comentarles y es que la gráfica dinámica no se crea a partir de la, del menú o ficha insertar, sino que partiendo de los menús que da la tabla dinámica. Ahí es donde vamos, de donde vamos a partir para crearla. Algunos ya, ya lo hemos hecho y sí, se puede hacer por ahí, pero realmente la, la, el orden dice, o digamos así, la teoría, digámoslo así, es lo que le digo yo, el orden, perdón. La teoría dice de que se debe de hacer desde el menú correspondiente a la tabla dinámica, pero hay un, pero, pero se puede realizar también desde la ficha insertar. Entonces, tenemos dos métodos ahí. Ahora bien, cuál es la diferencia entre un gráfico clásico y un gráfico dinámico, ¿sí? Les puedo hacer esa pregunta a ustedes, ¿verdad? María dice que no, nunca ha trabajado con gráficos dinámicos, pero, ¿verdad? Conoce los gráficos regulares en Excel, ¿verdad que sí, María? Sí. Ok, entonces, vamos a ver esas dos acepciones rápidamente y dice la gran diferencia entre estos dos tipos de gráficos es la forma en la que se alimentan, mira, ¿sí? La forma en la que se alimentan. El gráfico clásico o tradicional o ordinario, hay algunos libros que así lo llaman, se alimenta de tablas origen o tablas básicas de Excel, ¿sí? Mientras que las gráficas dinámicas se alimentan de tablas dinámicas, ese es el orden, ¿sí? O sea, le vuelvo a decir orden, pero es lo que dice la teoría. Entonces, fíjense bien que aquí dice que los gráficos dinámicos no toman los datos como elementos separados, sino que se alimentan de una tabla dinámica, ya lo habíamos dicho, como fuente de datos. Entonces, por eso al modificar una tabla dinámica, la gráfica dinámica se ve afectada y viceversa. Si uno modifica elementos de filtro en la gráfica dinámica, la tabla dinámica también tiende a modificarse. Y dice que esto es una gran ventaja de los gráficos dinámicos frente a los gráficos clásicos, ¿sí? Imagínese que yo intente hacer un cambio radical en un gráfico clásico, hijo de mano, tendría mejor que hacer otra gráfica y en cambio aquí con las gráficas dinámicas, en la misma gráfica puedo estar haciendo varias cosas a la vez, mostrando diferentes perspectivas de una misma de una misma gama de datos, ¿sí? Por ejemplo, aquí se muestran meses y ciudad, miren, en esta gráfica dinámica, yo podría filtrar, por ejemplo, los primeros tres meses del año y podría filtrar con los primeros dos países o ciudades que aparecen acá y la gráfica se va a comportar según lo que yo he escogido. Entonces, es por eso que decimos que esto es una gran ventaja que podemos tener al momento de estar presentando información. Y acá no crean, no están por demás decirlo, que vamos a trabajar también con los famosos segmentaciones, porque también podemos hacerlo a través de las gráficas dinámicas, ¿sí? Y estas gráficas dinámicas, como lo dice aquí, son alimentados de esta particular forma, pues permiten añadir, eliminar, filtrar y actualizar los campos del gráfico, al igual que una tabla dinámica, lo que resulta una característica muy importante para hacer el análisis. Esto, ustedes lo tienen que ir aprendiendo, yo no se los puedo enseñar, esta parte, miren, hacer análisis de datos, ¿sí? Los reportes tal vez sí, pero análisis yo no les puedo decir, porque cada uno de nosotros tenemos un aspecto, el área cognitiva, podemos tener diferentes formas de pensamiento, entonces yo puedo decir, ah, yo aquí analizo ciertas cosas, y María y Jaime no pueden tenerlo, inclusive cada quien con una perspectiva distinta, entonces, el análisis de datos hay que construirlo, yo los invito, les voy a mandar un video, ¿sí? en donde se ve esto, del análisis de datos, y muchas de las personas lo confunden con ciencia de datos, eso no es, no tiene nada que ver o con algún lenguaje de programación, pero si tuvieran ustedes bases de lenguaje de programación, en esta parte del análisis de datos les ayudaría bastante, ¿sí? pero les voy a proporcionar un video bastante bonito para que ustedes vean esto, me recuerdan para que no se me vaya a olvidar, ¿verdad? porque el análisis de datos es algo que ustedes deben de aprender y deben de desarrollarlo, era como lo que yo les ponía al principio, les decía, miren qué, qué, qué les arroja los datos que están enfrente de ustedes, ¿verdad? ¿qué les dicen los datos? ¿se recuerdan? no sé si se recuerdan de un ejemplo que tuvimos en las primeras tablas con las tablas dinámicas donde yo les decía sobre el comportamiento de unas ventas, no sé si se recuerdan, y yo les preguntaba qué les dicen a ustedes, qué les está diciendo a ustedes esta tabla dinámica o estos datos que han arrojado según la configuración que teníamos, entonces ustedes se fueron a los valores, a lo que, a lo que tenían, a las sumatorias, a los totales, pero no, no, o sea, no se fijaron, mejor dicho, en el comportamiento de los datos, porque una cosa es ver los datos y otra ver, otra, el comportamiento. Podemos hacer una prueba aquí, veamos, aquí estamos viendo los totales de ventas y los totales o las cantidades, perdón, ¿sí? Entonces, les voy a hacer una pregunta, ¿qué ven ustedes? Lo voy a marcar para que ustedes no se me vayan a perder, ¿qué ven ustedes en este gráfico? ¿Qué les dice a ustedes esos datos? Practiquemos, me voy a, me voy a tomar la atribución de ver eso rapidito para que, para darles un pequeño ejemplo, ¿qué ven ustedes de esa gráfica? ¿Qué les dice a ustedes? Veamos, ¿Qué les dice? Que están organizando los datos según país y, pues, las ventas totales según el país. Ok, estamos, estamos viendo que son varios países o, sí, varios países, vamos a decir así, están sus ventas y está la cantidad vendida, por decirlo así, vamos a ponerlo así. Entonces, pero el comportamiento de los datos, ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué me, qué me pueden decir a mí? Pues es que ahí está representando toda la venta y toda la información de la compañía en base a que en cada país lo que ha vendido cada uno. Es similar a un dashboard, más o menos. Ahí vamos, por ahí vamos, Ricardo, sí, me está reflejando el comportamiento de venta, digo, excelente, muy bien, por ahí podemos empezar. ¿Qué, pero qué más? Muy bien, Dermi, dice una comparación a Austria con respecto a Canadá, Austria me compró más que Canadá, pero el que menos compró más fue España. Entonces, debemos de valorar un poco el hecho de qué países me están comprando más y qué compañía me están comprando menos. Entonces, usted me podría decir, profe, mi postura principal para lo que me está mostrando aquí es que tenemos que Estados Unidos, lo estamos hablando así en términos generales, tampoco me van a dar un estudio de mercado, tampoco, pero podemos decir de que Estados Unidos está comprando muy poco, entonces, podríamos nosotros decir que en base a la cantidad de compra, porque se supone que Estados Unidos aquí compró cien, bueno, lo puso así como cien dólares, pero es un ejemplo. Entonces, nosotros podríamos decir, bueno, qué aspectos técnicos o qué aspectos mercadológicos, ahí sí lo podemos involucrar de manera general, podríamos nosotros ocupar para mejorar esas ventas, o con quién debemos de hacer una mejor alianza o tener una mayor comunicación para mejorar la venta. Bueno, España y Austria estamos bien, nos están comprando 300 dólares más o menos casi cada uno, ok, pero en los demás países, sí, estamos. Entonces, este previo análisis es del reflejo de los datos. Cuando escuchen ustedes análisis de datos, nos estamos basando en lo que para mí la gráfica arroja, sí, estamos. No sé si me me voy a entender, ¿me comprendieron? Sí. Sí. Entonces, ¿Hola? No digo que sí se comprendió, le digo. Ok, excelente. Entonces, sí, esto como les digo, nos enseña, esto es algo que ustedes deben de ir adquiriendo conforme ustedes vayan practicando. Rápidamente, les voy a mencionar que los tipos de gráficos más comunes para las gráficas dinámicas son tres tipos. Las gráficas de columna y de barra, porque estas sirven para la comparación, ¿sí? Los gráficos de línea y área son excelentes para mostrar tendencias a largo tiempo. y los gráficos circulares muestran diferentes categorías, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que usted quiera graficar o cómo lo quiera graficar, tiene que pensar entre si va a comparar, si va a revisar una tendencia o si va a diferenciar entre categorías. Esto le va a ayudar a usted, esto si gustan, captúrenlo, tómenlo por ahí porque es aquí donde usted, con lo cual usted va a decidir qué tipo de gráfico dinámico es el que va a crear. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. Ahora, como les digo, para insertar un gráfico dinámico es sumamente sencillo. Tenemos que estar dentro de la tabla dinámica. Nos vamos a ir a la pestaña analizar de la cinta de opciones y buscamos el botón gráfico dinámico. Como les digo, algunos tipos de gráficos serán mejores que otros mostrando cierto tipo de información. Entonces, hay que tener cuidado con la elección. ¿Sí? Estamos. Él creo que la, 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 esto es lo que les decía. Miren, estando en la tabla vamos a analizar, algunos pueden tener otro nombre y aquí está la opción de gráfico dinámico. ¿Bien? ¿Sí? Por eso les digo que no es tanto ese problema. Luego nosotros buscamos en la izquierda así como hacemos el gráfico tradicional seleccionamos un, una categoría y luego un tipo de gráfico y damos clic en el botón aceptar. Miren, para luego realizar la demostración. ¿Sí? Preguntas hasta acá chicos con respecto a lo que hemos visto. Miren, como les digo, una parte muy esencial de esto de los gráficos dinámicos es que debemos de comprender en sí y bueno, eso les va a servir a ustedes más adelante en el comportamiento de los datos. ¿Sí? Muy bien, no sé si les quedará bien, tengo 1400 datos, María, hoy vamos a trabajar con grandes cantidades, ¿verdad? Y hoy vamos a trabajar así como les decía y les había dicho el día viernes, ¿verdad? Permítanme. Muy bien, ¿sí? Entonces, vamos a revisar la tabla rápidamente. Quiero comentarles que es una base de datos de productos contratados, ¿sí? En este caso tenemos lo que es la empresa, las empresas se van, son casi las mismas a las que le damos este servicio. Este es el nombre del contacto, el producto contratado, el departamento y zona, los números de teléfono, las cantidades y los precios unitarios, ¿verdad? Y están el total a pagar. Además, también tenemos estatus, que el estatus en este caso es prácticamente pendiente, finalizado y en proceso. Eso creo que ustedes me entenderán a qué se refiere con ese estatus, ¿verdad? Que las que están pendientes son las que obviamente no se han realizado, las que están en proceso ya se han sido retomadas por alguien y se están fabricando, ¿verdad? Los productos contratados y el finalizado es que ya se entregó al cliente, ¿estamos? Entonces, contamos con esta pequeña base de datos, si ya se las voy a proporcionar, ¿verdad? Para que ustedes puedan trabajar también con ella. Entonces, vamos a empezar por algo. Primero, lo que vamos a ver en este caso es que contamos, fíjense bien, con tres, seis, con diez campos, bueno, once, ¿verdad? Campos con los que podemos nosotros trabajar. En el caso de las tablas dinámicas, muy poco se trabaja cuando hablamos con el ID, ¿verdad? Muy poco hablamos sobre el ID, pero si hubiese, por ejemplo, un campo denominado departamento, pero no el de ciudad, sino que el departamento dentro de una empresa, podríamos nosotros actuar ocupando eso. Pero en el caso este, el ID solamente nos va a servir como un identificador de correlativo. Este elemento ya está constituido como tabla, si ustedes se fijan, ya tiene un nombre, se llama TIT Products, ¿sí? ¿Estamos? Permítame, quizás se los voy a mandar ahorita, vamos a ver, ok, se los voy a mandar ahorita para que ustedes lo tengan ahí, permítanme la atención al copiar, hoy sí. Esta base, ténganla ahí a la mano porque la vamos a ocupar toda la semana y recuerden la base, el archivo que les di la semana pasada que la vamos a ocupar también, ok. Así es que no, no, no se preocupen que de dónde vamos a practicar si hay. Una pregunta, ¿quiénes hicieron las tablas dinámicas del archivo que les envié? ¿Quiénes estuvieron practicar? Levanten la mano. Nadie, no les creo, ¿por qué? Yo solamente intenté ser el primero, pero no lo puedo hacer. No me daban los mismos datos. ¿En serio? Ya vamos a irnos a hablar, no se preocupe, no se preocupe, porque me imagino que ha de haber alguna duda por ahí. Bueno, vamos a ver con esta base, como me pidieron, verdad, grandes cantidades, pues vamos a trabajar con grandes cantidades. Vamos, ya que tenemos, hola, diga. Perdón, al WhatsApp no lo ha mandado. Ah, permítame. ¿Se puede mandarlo? Sí, 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 ahorita se lo voy a mandar. Ok, gracias. Un momento. Revise. Ok. Ay, disculpe, me había olvidado. La emoción de trabajar con los gráficos dinámicos realmente. Muy bien. Fíjense bien, yo voy a dar un vistazo rápido con tablas dinámicas acá, pero acuérdense que estamos empezando a trabajar con los gráficos, verdad, vamos a hacer un gráfico sencillo, verdad, y el día de mañana vamos a continuar viendo lo que, lo que, a detalle lo que se, lo que es la creación de la tabla de la gráfica dinámica. Muy bien, entonces vamos acá, estamos en una tabla dinámica, en la tabla dinámica de ejercicio, nos vamos a venir a diseño de tabla, miren, sí, ok, perdón, eh, perdón, ya decía yo que algo fallaba aquí, perdón, vamos a ir al menú insertar, opción tabla dinámica, porque es la tabla de origen la que estamos viendo, perdón, ahora sí la vamos a crear María en una nueva hoja, miren, sí, qué datos son los que estamos tomando, lo que es de productos, miren, sí, en una nueva hoja, sí, se alcanza, creo que se alcanza a ver, verdad, sí, entonces le vamos a dar clic en aceptar, miren, y ya nos aparece la tabla dinámica, ok, ahora hay que configurarla, sí, para los que van conmigo, verdad, voy a ir despacito, verdad, para que ustedes lo vayan haciendo conmigo también, sí, vamos a hacer un gráfico sencillo, sí, vamos a ver, vamos a ver por, quiere ver, tenemos ciudad, no, ciudad no, por producto contratado, me lo voy a llevar a filas, sí, lo vamos a ver por departamento, sí, miren, no están todos los del país tampoco, verdad, quiere ver, pues sí, ah sí, perdón, no me he acordado, ok, entonces, fíjense bien, acá, tenemos los servicios que ofrecemos, nosotros desarrollo a medida, diseño de tarjetas y diseño web, por ahí algunas se van a ir, van a salir exorbitantes, no le vayan a hacer caso a eso, sí, entonces, vamos a hacer la primera, verdad, para luego hacer la gráfica dinámica, ok, entonces, tenemos producto contratado y departamento, sí, ahora nos vamos a traer el total a pagar, miren, sí, ok, y sabemos que esto es dinero, verdad, esto ha sido sumatoria, sí, ustedes le pueden poner aquí, como sabemos, general, de general a contabilidad, verdad, sí, y ya tenemos acá los datos, ok, sí, de nuestra primera tabla dinámica, entonces, hemos puesto, verdad, los productos contratados con respecto al departamento, sí, perdón, pero, ya nos queda una gráfica, una tabla, perdón, bastante sencilla, verdad, aquí podríamos nosotros agregar inclusive otros productos contratados, verdad, y agregarle ahí como su venta para que ustedes vean que si se puede ir actualizando, y esto igual ya lo habíamos visto, muy bien, ahora, vamos a ver la parte de lo que les decía del gráfico dinámico, entonces, yo bien me podría venir aquí donde dice insertar, y aquí dice gráfico dinámico, pero la norma, sí, nos dice que nos vamos a venir a analizar tabla dinámica, y aquí dice gráfico dinámico, miren, sí, busquen lo que es la ficha analizar tabla dinámica, y en el grupo herramientas, ubiquen el primer icono que se llama gráfico dinámico, ya estamos ahí, sí, ahora le damos clic, miren, y vean lo que me aparece, me aparece una ventana similar a la gráfica, a la ventana de insertar gráfico, de los tradicionales, se acuerdan, en los cursos de Excel cuando vimos esta parte, es similar, es que existe la misma cantidad de categorías para gráficos dinámicos, que para los gráficos normales, bueno, seguimos, vamos a buscar una categoría, vamos a ocupar una categoría que se llama barras, miren, sí, estamos, ya, y ahora de esa, para que no se vea tan contractuado esto, sí, vamos a buscar, fíjense bien, vamos a buscar este que está acá, sí, barras 3D apilada, ¿por qué apilada? Ah, porque esta, en una sola barra, tiene cada uno de los elementos, miren, sí, y no se me va a ver tanto como, como se me veía acá, miren, vean como se veía acá en la primera gráfica, ahí casi no se logra entender mucho, ¿verdad? Entonces, recuerden lo que les mencioné en la teoría, no porque todos los gráficos, las categorías que tenemos disponibles, no cual, no todos los gráficos son insertables, digamos así, entonces en este caso voy a optar porque son de varios datos de, de columna, entonces lo voy a poner apiladas, seleccionen este, el tercero, barra 3D apilada, miren, y le damos aceptar, ¿ya lo ubicaron? María? Sí, sí, ok, ahora lo insertamos, vean, sí, y lo vamos a hacer más grande, vean, aquí tómense el espacio que puedan para verlo, miren, sí, y me avisan cuando ya tengan el gráfico insertado en Excel, ok, 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 muy bien, quiero que hagan lo siguiente, sí, una vez que ya tienen el gráfico así grandecito, vamos a hacer una prueba, sí, vamos a pasar de, en el área de campos, sí, la, el campo status a filtros, miren, pasémoslo, sí, y vean que aquí se agregó en gráfica dinámica status, y aquí también, miren, sí, ya se fijaron, en ambas, se insertó, se agregó este campo, ah, porque desde ahí yo voy a hacer muchas cosas, entonces, estoy dando una presentación y estamos dando los, los, la, eh, lo que es la, los totales de los productos contratados a nivel nacional por departamento y me dice mi jefe, Galdámez, poneme por favor todos los que, los de, en estatus se encuentran como pendiente, vamos a ver cómo estamos en los pendientes, a la orden jefe, entonces venimos, miren, y me voy a venir aquí a la tabla dinámica, este, tabla dinámica, bueno, vamos a hacer desde ahí primero, para probar, miren, le damos clic y le decimos pendiente, sí, no como el de Hotel Transilvania, pero pendiente, sí, entonces le damos clic en aceptar y miren la tabla dinámica y ahora miren la gráfica, sí, en todos los, en todos los, las ciudades o departamentos hay pendiente, ven, y estos son los, el dinero que no se ha recogido, sí, este, ven, son tres millones cuatrocientos sesenta y seis mil doscientos un dólares que no se han recogido porque están pendientes, miren, ok, vaya, entonces ahora necesito que me mostres los que están en proceso, que eso me interesa también, muy bien, miren, en proceso están todas estas y tenemos ocho millones, más de ocho millones que ya van a entrar a las arcas de la empresa, excelente, y cuánto ingresó hace poco, los que están finalizados, ya entraron diez millones ciento veintinueve mil cuatrocientos setenta y nueve dólares, ok, estamos muy bien, pero ve, vieron lo que sucedió con la gráfica, María, sí, qué sucedió, va cambiando según lo, el filtro, exacto, según el filtro, miren, de estatus, bueno, regresemosla normalmente, cuánto es lo que tenemos, se supone que vamos a tener en dinero, veintidós millones doscientos setenta y cuatro mil doscientos cuarenta y siete dólares, muy bien, vamos, Galdámez, necesito que filtremos lo siguiente, necesito filtrar por producto, diseño web y desarrollo a medida en la zona occidental, muy bien, pero qué sucede aquí, estatus está ahorita como filtro, ah, ok, lo voy a quitar, miren, y ahora me voy a cambiar a zona, miren, ven, ok, entonces veamos, la zona, occidental, miren, y los productos serían desarrollo a la medida y desarrollo web, veamos cómo estamos, ok, miren, sí, qué les ha parecido este cambio entre la gráfica dinámica y la tabla dinámica, esa relación estrecha que hay ahorita entre ellos, entre ellos dos, ¿qué les parece? ¿sí? ¿preguntas hasta acá? Claudia, Claudia, está todavía por acá, ah, sí, profe, solo para analizar ese gráfico, ahorita está mostrando la zona occidental, lo que se ha vendido, el diseño web y de desarrollo a medida, ¿sí? ¿sí? A mí me parecen tres. Aguachapá, Santa Ana y Sonsonate, no, aquí tiene que haber, tiene que haber quitado diseño de tarjetas, por eso es, ¿sí? ¿a dónde se fue, perdón? Aquí, donde dice producto contratado, y aquí le quité diseño de tarjetas, ah, ok, gracias, gracias, ok, excelente, muy bien, preguntas, ahorita estamos, así como, hemos cambiado entre, entre lo que era estatus, con zona, miren, ok, no sé si hay alguna pregunta, todas, y aquí regresamos con eliminar fin, ¿sí? Preguntas, ustedes pueden hacer las variaciones, miren, ahora, note que usted puede hacer cambios entre la, en la tabla dinámica, y la gráfica dinámica se va a comportar igual, ¿sí? Va a mostrar lo que tenga la tabla dinámica, y si usted hace cambios en la gráfica dinámica, la tabla dinámica también se va a comportar de la misma forma, miren, por ejemplo, aquí si vengo a departamento y le digo solamente quiero los departamentos que empiezan con C, ¿sí? Ahí estamos, aceptar, miren, y ahí está todo lo que se ha hecho en Cabañas, Chalapenán, Micocatlán, cuatro, casi cinco millones de dólares, ¿vean? ¿sí? ¿Estamos? Entonces, para los que lo están practicando, ¿verdad? Ahorita pueden dejar esta hoja uno, ¿verdad? como en filtros, zona, en columnas, departamento, en filas, producto contratado y en total a pagar en el área de valores para que les quede de esta manera, ¿sí? No sé si hasta el momento aquí hay alguna pregunta. En este caso, no sé, no hay que estar actualizando, ¿verdad? No que automáticamente se actualiza. Es que la comunicación entre la tabla dinámica y la gráfica dinámica es insofacto, como dicen, en el momento. Ahora, si usted me dice, Carlos, pero fíjese que aquí usted no me agregó algunos datos, a ver, ¿qué datos no le agregué? Ah, es que tenemos una nueva categoría, diseño de aplicaciones móviles y tenemos que hemos, ya hemos hecho, ¿quiere ver? Veinte, veinte productos, ¿sí? Y estas son las personas a las que se los hemos vendido. Permítanme. Ah, ok, entonces se los vamos a agregar, no hay ningún problema. ¿Sí? Todavía no estamos trabajando en, ¿cómo se llama? En nombres de empresas. Aquí lo que me interesa es esa parte, ¿ok? Y otra cosa, ¿sí? Permítanme, voy a hacer un poquito más grande. Vamos a buscar qué hemos hecho en la zona oriental y en la zona central. Entonces, vamos a agregarle aquí algunos para que nos ajuste. ¿Sí? Entonces, ahí es donde está lo que, lo que María me decía. Entonces, vamos a agregar aquí, bueno, para esto no se ve, ahorita no lo vayan a hacer ustedes, permita, solamente para medio explicarles. lectorio entre 0000000 0000 y 79 0000 0000 ¿Ok? Entonces, como estas son cantidades, ¿verdad? Que se están copiando, ¿cómo se dice? que se van a actualizar. Vamos a seleccionar aquí algunos. Estos están actualizados, y los vamos a... Vaya, imagínese que yo ya le agregué esos valores, este, María. ¿Sí? Entonces, usted va a decir, pero estos en la tabla, aquí no están reflejados. Entonces, ¿qué hacíamos con las tablas dinámicas, María? Hay que ir a actualizar. Correcto. ¿Sí? Excelente, Douglas, ahí estamos. Entonces, nos vamos a... Fíjese bien, lo puedo hacer aquí en la gráfica, ¿sí? Mira, o lo puedo hacer aquí también. En la tabla, ¿sí? Le voy a dar a actualizar y veamos lo que sucede. ¿Sí? Entonces, si estamos trabajando con la base de datos, le voy a mandar esto para que lo agreguen. Eran los últimos 20, ¿verdad? Les dije, ¿no? Sí. Permítame. ¿Sí? Ah, bueno, así se los voy a mandar. Por ahí. Ay, no puedo mandar. Eje, ejerrar. Me dio un error, bien raro. Bueno. Se los mando ahí. Es de copia de ahí mismo, pero para que ustedes se lo agreguen, pero de diseños móviles. Entonces, lo agregamos al final, porque obviamente así tenía que ser. Y ahora, miren, ya me lo agrega como ítem y ya me lo agrega acá también. Entonces, hemos actualizado, ¿verdad? Nuestra gráfica dinámica. Ahora, nosotros ya podríamos inclusive decir por zona oriental. ¿Vean? Sí. Por zona central. Y vean el comportamiento de la gráfica. Ya me está mostrándola. Entonces, sí valdría, como les digo, entre más datos, se divierte uno más. ¿Verdad? ¿Alguna otra pregunta? Aquí ya actualizamos, María. Ya agregamos datos, pero a la tabla origen. Recordemos, tabla origen, ¿verdad? Tabla dinámica y gráfica dinámica. Entonces, si usted quiere, va a agregar, quiere agregar valores aquí, entonces empecemos por la tabla origen. ¿Estamos? Sí. Gracias. Muy bien. ¿Preguntas, chicos? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Deudas? ¿A morir? ¿No se actualiza la tabla o el gráfico? Uno de los dos, nada más. Sí, 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 no hay ningún problema. Lo que sucede es que como los dos están vinculados, si usted actualiza la tabla, la gráfica dinámica se actualiza. Si usted actualiza la gráfica dinámica, la tabla dinámica se actualiza. Están muy, se le cayó el teléfono, Jaime. Están vinculados, ¿sí? ¿Estamos? No sé si hay alguna otra pregunta. Uy, se cayó el gráfico. ¿Sí? ¿No? Este lo vamos a guardar como ejercicio. Once. Sí, lo guardan, pero no lo van a subir. Ojo, acuérdense que ya cambiamos. Bueno, vamos a, el día viernes yo les voy a mandar un documento. No. No, el día martes de la otra semana les voy a mandar un documento y este, a partir de ese documento yo les voy a decir cómo vamos a hacer para el entregable y ese entregable vale cinco puntos. ¿Ok? Estamos. Bueno, hemos llegado al final, chicos, de esta clase. Ha estado bastante interesante. Hoy vimos cómo crear una tabla dinámica y una gráfica dinámica de nuevo, ¿verdad? En este caso y sobre todo y lo más importante es seguir los pasos que están ahí en el manual. Ahí usted puede ir a revisar la información que tenemos para que usted pueda darse cuenta. No todo lo que está en la presentación, o sea, no todo lo que está en el manual, perdón, está en la presentación, así que revisemos ahí el manual. No sé si se han dado cuenta, hay unos videos por ahí que ustedes pueden ir viendo también, ¿verdad? Son en apoyo a esta clase. ¿Sí? Así que los invito a que lo revisen, por favor, más tarde les voy a estar mandando el estatus del curso hasta el día viernes para los que me deben alguna actividad, por ahí los voy a estar mencionando e invocando, ¿verdad? Así que les agradezco mucho, solamente les voy a tomar la asistencia, permítanme un momento, por favor. Sí. Ahí estamos. Entonces, nos vemos el día de mañana, chicos, a la misma hora, ¿verdad? Pase feliz noche y cuídense. Hasta la próxima. Cuídense, María. Buenas noches. Buenas noches, Jonathan. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.